Era una tarde calurosa y húmeda. Una masa negra compacta avanzaba lenta barranco abajo. De repente, comenzó a bifurcarse, cubriendo las veredas y las calles. Alineándose de forma ordenada. Y luego, moviéndose en círculos concéntricos. Aquí y allá. Rodeando las casas. Trepando los árboles. Cientos. Miles. Millones. La invasión había comenzado. La invasión. La invasión. La invasión. La invasión. La invasión. La invasión.